Buenas a todos jugones, bueno, he empezado ya a meterme con el tema de lo de la serie esta de los tutoriales de TRPG Maker Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, explicando poquitas cosas por capítulo en realidad para que vayamos lo más rápido posible Así que, bueno, lo primero que os voy a explicar, evidentemente tenemos ya un vídeo en el que hemos explicado cosas sobre el mapa Pero os haré más adelante otro sobre cómo hacer un mapeo con algunos truquitos y algunas cosas que tiene esto Así que, de momento hoy lo que vamos a hacer va a ser dedicarnos un poco a explicar el tema de los eventos, en qué consisten, ¿vale? Cuando hicimos el vídeo del tema de la quest esta que hice rápida con Whisper, que había que ir a por el objetito que salvaba la peña y todo eso Hice ahí todo como muy rápido, ¿vale? Para poder explicar ahora poco a poco cada una de las cosas Entonces, lo primero que necesitamos ver es el tema de qué es un evento Un evento realmente lo que estamos hablando es de un objeto que vamos a utilizar a la hora de crear en el RPG Maker Y ese objeto tiene toda una serie de propiedades, ¿vale? Cuando hablamos de un evento estamos hablando de cualquier cosa, ¿vale? O sea, podemos estar hablando de un interruptor, podemos estar hablando de un personaje, podemos estar hablando de un cofre, de una puerta, de un teletransporte, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, os voy a crear lo primero de todo, para que lo veáis, una pequeña explicación rápida de la ventana del editor de evento, ¿vale? El editor de evento, digamos que tiene un nombre, que es el nombre que nosotros le vamos a dar al evento Vamos a tener una nota y luego después vamos a tener una serie de elementos para crear una nueva página, copiar la página, pegar página, eliminar y borrar, ¿vale? Esto realmente lo que son, son estas pestañitas de aquí Cuando hablamos de una página hablamos de una hoja en la que se producen una serie de efectos Por defecto, un evento normalmente suele tener una primera pantalla que no suele tener ningún condicional, ¿vale? Esto, digamos que como base Para que nos centremos en un ejemplo real, vamos a pensar, por ejemplo, pues en simplemente un cofre, ¿vale? El cofre podría crearse mediante un evento rápido, ¿vale? Pero vamos a crear uno nosotros manualmente para que entendamos cómo funciona Lo primero que tenemos, efectivamente, tenemos las condiciones, ¿vale? Que en nuestro caso la condición inicial no va a tener ninguna porque nosotros queremos que el jugador pueda llegar al cofre Sin que sea necesario que este evento esté ahí bajo ningún evento adicional, ¿vale? Entonces, vamos a nombrar esto, lo vamos a poner como nombre cofre Y vamos a meterle una imagen, ¿vale? La imagen, nos vamos a venir aquí a chest y vamos a ponerle una imagen de cofre vacía O sea, cerrada, perdón El movimiento, ¿vale? Es cuando nosotros queremos que un objeto realice una serie de cosas O sea, por ejemplo, que tenga un movimiento fijo Que en nuestro caso un cofre no debería moverse Que tenga un movimiento aleatorio Que sea un movimiento por aproximación o personalizado Cuando hablamos de movimiento aleatorio Pues como su propia palabra indica El evento se va a estar moviendo por la pantalla a su amor Cuando hablamos de un evento de aproximación Quiere decir que va a activarse cuando el personaje esté llegando a él Y vamos a tener un evento personalizado Que vamos a poder definirle una ruta de movimiento, ¿vale? Esto ya lo habéis visto en algún otro vídeo como lo hacía, ¿vale? Ya haremos vídeos en los que nos metamos un poco con eso Pero bueno, de momento a nosotros nos interesa que sea fijo, ¿vale? La velocidad realmente no nos va a interesar ni la velocidad ni la frecuencia Porque no se va a mover, ¿vale? O sea, que realmente esto no nos importa En las opciones nosotros tenemos la opción de ir a pie Porque realmente esto en la traducción está hecha Bueno, pues ya sabéis que es un poco rara Esto realmente lo que quiero decir es que Si nosotros llegamos a este evento El evento se está moviendo, ¿vale? El paso a paso es para que efectivamente Este haciendo la animación cuando el personaje no se está moviendo, ¿vale? Es decir, si el cofre se moviera Ejecutaría la animación, ¿vale? Si tengo activado el ir a pie Si tengo activado el paso a paso Aunque el cofre esté quieto Va a estar ejecutando una animación, ¿vale? Para que veáis un poco lo que quiero decir Voy a ejecutar esto Para que lo veáis Nos metemos aquí Y nos encontramos con que Aquí está nuestro cofrecito, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con el cofrecito? Que el cofrecito Tiene aquí un disparador Que pone botón de acción Es decir, no empezaría a ejecutarse la animación Si no lo toco Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle que esto Haga una ejecución automática Para verle un momento Lo que queremos ver Es decir Se va a ejecutar automáticamente el evento No necesita la interacción del jugador Y por lo tanto Bueno, pues No se mueve Debería moverse A ver, espérate Voy a terminar un poco para acá Un segundito Paso a paso Y el ir a pie Tiene movimiento fijo Claro, ¿vale? Vamos a ponerle el aleatorio Para que tenga sentido Porque si no se mueve No se ejecuta ninguna animación Evidentemente ¿Vale? Ahora vemos que el cofre Se va moviendo A ver si se mueve para algún otro lado más ¿Os ha quedado ahí? Vale, ahí se ve ¿Vale? Ves que cuando se mueve para la izquierda Se ve otra animación Etcétera ¿Vale? A esto nosotros le podríamos poner Para que tuviera un movimiento Más rápido ¿No? Vamos a ponerle más rápido Y mayor Para poder ver el efecto Y Tarán Pam Se mueve para Arriba Arriba ¿Vale? Ves que va Ejecutando como una animación ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo a esto le puedo decir Que no tenga animación Cuando se mueve Y por lo tanto Siempre se muestra la misma Y le podemos decir Que no haga el paso a paso ¿Vale? Vamos a ejecutarlo Ahí tenemos el evento ¿Vale? Que va haciendo su animación Únicamente de La dirección Que está tomando el sprite ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros a esto le podríamos decir Que tuviera la dirección fija Si yo le indico Que tenga la dirección fija El RPG Maker No va a moverse Dentro de Las distintas casillas Que tiene aquí Es decir Nosotros digamos Que tenemos esta casilla central Y si vamos para arriba Va a ejecutar esta Si va para la izquierda Va a ejecutar esta Etcétera Si no que yo lo puedo dejar Para que directamente Aparezca con Con una dirección fija Por lo que ahora No se va a mover Ese cofre Si se va a mover de sitio Pero veis que la animación Es la misma En todo momento ¿Vale? Bien Continuamos El atraves Esto es simplemente Para que pueda Atravesar objetos Ahora mismo Os lo estoy explicando Todo con el cofre Pero es para que veáis Un poco de lo que va esto ¿Vale? Estos objetos Que no se podrían traspasar Ahora los puede traspasar ¿Vale? Podría traspasar el personaje Y podría traspasar Absolutamente todo ¿Vale? Bien Volvemos otra vez Para acá Y ahora Vamos a empezar a crear El cofre Como lo que realmente es ¿Vale? El cofre Va a tener una dirección O sea Va a estar con un movimiento Fijo No se va a mover Le vamos a decir Que tenga una dirección fija Para que no haga Animaciones Si yo lo ejecuto Desde un lado O desde otro Para que si yo por ejemplo Ataco al evento Desde la izquierda No me ejecute Ninguna animación Ni nada Sino que se quede quieto Le vamos a decir Que la prioridad Que pone prioridad Pero en realidad Se refiere a la altura A la que se encuentra El objeto ¿Vale? Veis que está por debajo De los personajes Igual que los personajes O por encima de los personajes Si yo le indico Que está igual que los personajes Lo que va a hacer Va a ser colisionar Con el personaje ¿Vale? Es decir Si yo voy con mi personaje Y llego hasta el objeto No voy a poder nunca Traspasarlo ni nada Sino que me voy a chocar con él Y le vamos a poner Un disparador El disparador Puede ser de 5 tipos diferentes Puede ser Un botón de acción Es decir Cuando yo me acerco Y hago click sobre el evento O cuando le doy Con la barra espaciadora ¿Vale? Cuando toca al jugador ¿Vale? Es decir Cuando yo llego Y toco ese evento Se ejecuta O toque del evento Es decir Cuando el evento Llega y me toca a mi Ejecución automática Es efectivamente eso O sea Una ejecución automática Es cuando el evento Se dispara automáticamente Aunque yo no haga absolutamente nada Y el paralelo ¿Qué diferencia hay Entre la ejecución automática Y paralelo? Porque realmente paralelo Es algo que se está ejecutando También se ejecuta De forma automática Pero se ejecuta en paralelo Es decir Si yo por ejemplo Le colocara un evento de espera Solamente le afectaría al evento Y no afectaría al global del juego ¿Vale? Eso luego después Más adelante Ya veréis algún ejemplo Con esto Para que lo entendáis Un poquito más claro ¿Vale? Vamos a hacer que el evento Inicialmente Este cerrado ¿Vale? Eso tiene más sentido Entonces ¿De qué va a ir esto? Nosotros vamos a acercarnos Al evento Y el evento Va a ejecutar Una animación ¿Vale? Esta animación Para no complicarme La existencia Lo que voy a hacer Va a ser Crearme un evento Automático De un cofre Y vamos a ver Cuál es Creación rápida de evento Tesoro ¿Vale? Para que veáis Ajustar ruta de movimiento La voy a copiar Tal cual Y me la voy a traer Para que Entendáis el tema ¿Vale? Porque es un poco tontería Que me ponga Intentar hacer una animación Super depurada Si ya hay una Que ya está depurada O sea Simplemente con copiarla Tengo suficiente Os explico No obstante En qué consiste Esta animación ¿Vale? Si yo lo edito Voy a ver Que lo que hace es Dirección fija Desactivada ¿Vale? Lo primero que hace Es quitarme Esto que yo he marcado Dirección fija Para que ejecute La animación Segundo Que lo que hace Es girar a la izquierda ¿Vale? Va a girar A la izquierda Va a esperar Tres fotogramas Va a girar A la derecha Y va a esperar Tres fotogramas ¿Qué es lo que va a hacer eso? Si nosotros nos vamos Al sprite Va a girar a la izquierda Con lo que se va a ver Este eventito De aquí Y va a girar A la derecha Con lo que se va a ver Este evento De aquí ¿Vale? Vais a verlo Rápidamente A que nos referimos Yo me acerco Al evento Bueno me he dejado El otro cofre ahí Pero ahora lo quitaremos ¿Vale? ¿Veis que está ahí? Ac, 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 ac Ejecutándose continuamente ¿Vale? Entonces ¿Por qué se ejecuta Continuamente? Porque está todavía Con la ejecución automática Parece que estuviera hablando Entonces ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir Que se ejecute Cuando yo llegue Con el botón de acción ¿Vale? Y podemos ver ahora Esa animación Llego por aquí Tracata Y veis como Se abre ¿Vale? Que le podría dar Varias veces Y me ejecutaría La misma animación Entonces ¿Qué más necesitamos? Cuando nosotros Llegamos a un cofre El cofre Al abrirse Debería de Hacer un sonido ¿Vale? Ese sonido Se lo vamos a poner Antes de ejecutar La animación Los sonidos Aquí Veis que Bueno No lo estoy explicando Lo estoy haciendo Pero os lo explico Si yo le doy Con el segundo botón Y le doy a nuevo Me sale esta ventana Que son los comandos de evento Aquí tengo Tres ventanas Completas Con cosas Que puedo hacer Control de escena Mapas Batalla Ajuste de sistema Avanzado Movimiento Sincronización ¿Vale? Hay muchas cosas A nosotros en concreto Lo que nos interesa Es en la página 2 Audio y vídeo Y vamos a reproducir Un M E Un M E no Perdón Un S Sound effect ¿Vale? Y ese sound effect Va a ser Un chest Vamos a ver Clásico T Y ese Ese me gusta más ¿Vale? Vamos a ponerle Ese sonido Ahora cuando nosotros Nos acerquemos Esto lo va a ejecutar Por orden Y lo primero que va a hacer Va a ser Ejecutar ese sonido Y después ajustar La ruta de movimiento ¿Qué es lo siguiente Que deberíamos hacer? Darle los objetos Al personaje En nuestro caso Vamos a ponerle Simplemente para que Nos cambie el oro En la pantalla 1 Al grupo ¿Vale? Le voy a decir Que cambie el oro Del grupo Ya sabéis que El oro En el RPG Maker No es individual Sino que es De la party Al completo ¿Vale? Entonces ¿Qué le vamos a meter? Le vamos a meter 50 monedacas De oro ¿Vale? Esto Si os fijáis Viene también Para definirlo Con una variable Es decir Yo podría tener Una variable fija En la que asignara El dinero Que tienen que dar Todos los cofres ¿Vale? Por ejemplo O una variable Que fuera una operación O cualquier historia ¿Vale? Entonces Vamos a cambiar el oro Le vamos a sumar 50 Y para que el usuario Sepa que Ha conseguido oro Vamos a ponerle Un Sonido De Una monedita ¿Vale? Vamos a ver por aquí Creo que de coin Solamente había una No es que me vuelva loco Pero Bueno pues Vamos a ponerle Tres sonidos Seguidos De moneda ¿Vale? Y que lo siguiente Que vamos a hacer Vamos a mostrarle Un mensaje Al usuario Indicándole que Ha conseguido Ese dinero Simplemente para que Lo sepan Que de pronto Suene un sonido Y diga Coño que ha sido eso ¿Vale? Entonces Nos vamos a venir A la pantalla Página número 1 Y aquí tenemos El mostrar texto Mostrar texto Simplemente Va a decir Has Encontrado 50G ¿Vale? Aceptar Aplicar Y aceptar Y vemos Como ha quedado Nuestro pequeño Evento ¿Vale? Nueva partidita Nos venimos por aquí Llego al cofre Y ahí está Has encontrado 50G Pues ya está Estupendo ¿Veis? Esto Cada vez que yo Le voy dando Va Entregándome 50 más de oro Lo podéis ver aquí Que yo ahora mismo Tengo 250 Le doy Y ahora tengo 300 ¿Vale? ¿Esto por qué pasa? Porque el evento No está cerrado Es decir Estamos continuamente En esta pantalla De ejecución ¿Qué es lo que tenemos Que hacer ahora? Ejecutar Una nueva pantalla Para que no Se vuelva a reproducir Esto cuando le demos ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo Para eso están Los interruptores Digamos que tenemos En el progreso De la partida Tenemos el control De los interruptores Control de las variables Control del interruptor Automático Control del temporizador En nuestro caso Lo que vamos a utilizar Es un control De interruptor automático Un control De interruptor automático Para que os hagáis una idea Es como Un interruptor Que solamente Afecta a este evento En concreto ¿Vale? Entonces Si yo le doy Vais a ver Que el interruptor automático Puede tener 4 valores A, B, C o D ¿Vale? Supongamos que nosotros Activamos el interruptor A ¿Vale? La operación Lo voy a poner Activado Y aquí me sale ya Este interruptor Como activo ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Para qué me sirve esto? Para yo crear Una nueva página Del evento En el que Lo que voy a hacer Va a ser que Esta página Se ejecute Cuando el interruptor Automático A Este activo ¿Vale? Entonces Si el interruptor A Está activo Va a venir A esta pantalla De aquí Vamos a dejar Vamos a dejar ya El cofre Abierto Ese va a ser el gráfico Que vamos a utilizar Vamos a ponerle de nuevo El botón de acción Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser mostrar Un mensaje Que diga No hay nada En el cofre Aceptar Aplicamos Aceptamos Y Volvemos Adentro Yo ahora me puedo venir aquí Y Darle Con lo que Me dice Has encontrado 50G Si yo le vuelvo a dar Dice No hay nada En el cofre Eso que habéis oído Ahora os lo voy a enseñar Es la gallina ¿Vale? Ese ruido de moneda Hace la gallinita ¿Veis? Ya no me vuelve a dar monedas ¿Vale? Con esto tendríamos El evento anulado ¿Qué es lo que ocurre? Si os fijáis Si yo hago click Y vuelvo a hacer click Y vuelvo a hacer click Se mueve el cofre Esto es lo que decíamos antes De lo del tema De la dirección fija Si yo me vengo aquí Le voy a decir Que sea dirección fija Y que no se mueva De esa forma Ahora cuando yo Ejecute el evento El cofre ya se debería De quedar siempre abierto ¿Vale? Yo vengo por aquí Hago click Me da el dinero Y yo ahora le doy Y ya no se mueve Ya se ha quedado ahí ¿Vale? Con esto Lo tendríamos resuelto Esto que acabo de hacer Realmente a nivel de RPG Maker Es una tontería Como un castillo Porque nosotros tenemos Un evento automático ¿Vale? Que yo simplemente Le puedo dar a creación rápida De evento Y crear un tesoro Pero este tesoro Digamos que Aunque me trae todo esto Ya hecho Le falta Bueno pues Cositas Como por ejemplo El tema Que yo le puedo añadir Un sonido Le podría añadir Un nombre Un aplauso Etcétera Pero Pero Son súper útiles Este tipo de eventos rápidos ¿Vale? Entonces os recomiendo Que la verdad Que cuando vayáis a crear Un cofre O cosas así Directamente Os vengáis a la creación rápida De evento Es lo más sencillo Lo que pasa que quería Bueno pues enseñaros Un poco como funcionaba Eso Desde este evento Este otro evento De aquí Es una gallinita ¿Vale? Y esta gallinita Lo que tiene Es que cambia el oro Me añade Uno de oro Muestra Un icono de globo Una exclamación Y reproduce El sonido De la moneda ¿Vale? En mi caso Ahora lo que voy a hacer Va a ser cambiar esto Voy a buscar Si tengo algo parecido A chicken Que creo que no tengo Ningún chicken Por aquí A ver Chicken Están por orden alfabético Así que no hay chicken Bueno no pasa nada Le ponemos un ataque Ese por ejemplo O A ver Ese Bueno es que No me gusta No me gusta No me gusta A ver un blow Ahí Perfecto ¿Vale? Voy a quitarle Lo de cambiar oro No quiero que No quiero que cambie el oro Simplemente que sea un elemento Y os explico lo que hace Este evento Este evento Tiene un movimiento aleatorio Por eso se está moviendo Como loco por la pantalla Tiene un movimiento De velocidad Más rápido Y de frecuencia Mayor ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre La velocidad Y la frecuencia? La velocidad Lo que está haciendo Es medir El tiempo que tarda En cambiar De una casilla A otra ¿Vale? Es decir El evento En modo aleatorio Lo que hace es Cada X segundos Decide moverse A una casilla Entonces Si por ejemplo El evento quiere moverse De la casilla izquierda A la casilla derecha El movimiento que va a hacer Va a ser rápido ¿Vale? El más rápido De hecho Creo que está más rápido Y falta todavía otro Que es el 4X ¿Vale? Pues es el casi más rápido De todos ¿Vale? Y luego pues está la frecuencia Que es el tiempo que pasa Entre que decide Moverse a una casilla Y el tiempo que pasa Hasta que decide moverse A otra casilla ¿Vale? En este caso Yo le he puesto Mayor ¿Vale? Porque quiero que la gallina Se vaya moviendo Relativamente rápido ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre Cuando se produce Este evento? El evento Tiene puesto Para ir a pie Es decir Cuando se mueve De una casilla a otra Tiene una animación Y luego después Aparte tiene el paso a paso Es decir Continuamente Está la animación De estar andando ¿Vale? Y el disparador Es el toque del evento ¿Vale? Cuando yo toco O sea Cuando el evento Me toca Se reproduce esto ¿Vale? En nuestro caso Le voy a poner Para que sea El toque del evento Efectivamente O sea Cuando yo toco Al evento ¿Vale? Que es lo que me interesa ¿Qué pasa con esto? ¿Qué vamos a hacer? Que cuando nosotros Tocamos al evento Le vamos a decir Que ejecute Una nueva página Vamos a crearla Vamos a poner Por aquí Interruptor automático A Vamos a poner de nuevo A la gallina Gallina Gallinita Gallina Gallinita ¿Dónde está? En nature Gallina ¿Vale? Y le vamos a decir Que cuando Vengamos a esta página Va a hacer Un movimiento De Personalizado ¿Vale? Porque lo que vamos a hacer Va a ser Huir del personaje ¿Vale? Lo hago de nuevo Para que veáis Le he dado personalizado Le doy a ruta Y ahora desde aquí Lo que vamos a hacer Va a ser huir del personaje No sé como lo han puesto ahora Alejar del jugador ¿Vale? Antes se llamaba Huir del personaje Esto es lo que os digo Que cada vez Bueno, pues le ponen Una traducción diferente Lo vamos a poner Para que se aleje Del jugador Le he puesto ahí Cuatro O sea, va a salir por patas Le vamos a poner Que el movimiento Sea el más rápido Y sea al máximo ¿Vale? Prioridad Igual que los personajes ¿Vale? Y entonces Esto es lo que va a hacer Va a ser huir del jugador Durante X tiempo ¿Qué tiempo va a ser ese? Ese tiempo Va a ser Le ponemos aquí en espera Por cada fotograma O sea, por cada 60 fotogramas Es un segundo ¿Vale? Pues entonces Vamos a hacer que la gallina Se vaya Y esté huyendo de nosotros Durante 5 segundos ¿Vale? Entonces 5 segundos serían 300 fotogramas Lo dejamos ahí indicado Y el disparador En este caso Le vamos a poner Que sea paralelo Es decir Cuando lleguemos A esta pantalla Esto se va a ejecutar Sin afectarnos A nosotros Se va a ejecutar Simplemente Y pasados Esos 300 fotogramas Le vamos a decir Que El interruptor local A Pase a desactivado De tal forma Que vuelva A la primera pantalla Y la gallina Se calme ¿Vale? Vamos a probarlo Venimos por acá Tocamos a la gallina Le toca Se va Vamos a intentar Acercarnos ¿Vale? No puedo acercarme La gallina Técnicamente está huyendo Por eso no puedo hacer clic ¿Vale? Lo que pasa que He metido el evento En un sitio Que lo tiene bastante jodido Para escaparse de mi ¿Vale? Voy a hacer una cosa Voy a quitar de aquí Me voy a venir Vamos a quitarle cosas Para que la gallina Se pueda mover libremente Y veamos El efecto De salir por patas ¿Vale? Aunque me cargue Me cargue un poquito El mapita Este que había hecho Que bueno En realidad Es una chorrada Como un castillo Pero Bueno Pues me lo voy a cargar Para que podáis ver El tema ¿Vale? Venimos para acá Ejecutamos Voy a por la gallinita Toco la gallinita Y la gallina Veis que huye de mi ¿Vale? Ha salido por patas ¿Veis? Sigue huyendo de mi ¿Vale? Y llega un momento En el que la gallina Vuelve a caminar En ese momento Que vuelve a caminar Es cuando ya se han pasado Esos 300 segundos ¿Vale? Yo ahora puedo volver A tocar la gallina Y la gallina Se va a quedar por ahí Va a intentar huir Etcétera Bien Queda todo así como Evidentemente Muy artificial ¿Vale? La gallina se queda Bastante trabada Etcétera Y esto es porque Bueno Pues No está del todo Depurado El movimiento Que yo quiero Que haga la gallina ¿Vale? Aquí Bueno Pues podría Podría hacer muchas cosas Podríamos ponerle Por ejemplo Lo primero de todo Que gire En dirección opuesta Al jugador ¿Vale? Para que salga corriendo En una dirección contraria Y le hacemos que Se aleje del jugador Todas esas casillas ¿Vale? Esto Yo creo que Sería Lo más indicado Vamos a verlo Hago clic Sobre la gallina Venimos a por ella Hago clic Y bueno La dirección opuesta Justo ahora Pues ha sido Este montículo Voy a ver si consigo Pillar a la gallina En otro sitio Porque la verdad Que la he pillado muy mal ¿Vale? A ver Que salga de ahí ¿Vale? Se va a poner Se pone ¿Veis? Sale corriendo En dirección contraria ¿Vale? Ya está Ya se ha alejado Pues voy a por ella Ya no puedo Clicar sobre ella Y nada Espero que pasen Los 3 segundos Que hemos puesto Y ya está ¿Vale? O 5 segundos No me acuerdo Cuanto le hemos puesto ¿Vale? Esto sería un poco Pues un evento Normal y corriente Muy chorra ¿Vale? Y este Es otro evento chorra Que os voy a enseñar Que vamos a poner Una fogatita Simplemente Aquí Va a estar la fogata Y la fogata Lo que vamos a hacer Va a ser que Cuando el jugador Se acerque Y le de al botón De acción Pues esto Automáticamente Lo que va a hacer Va a ser Encenderse ¿Vale? Pero que es lo que ocurre Que vamos a hacer Que se encienda De una forma Un poco especial Vamos a tener que Encenderla Mediante Unos objetos ¿Vale? Entonces ¿Cómo vamos a hacer ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear Por aquí Un Bueno En el mismo cofre Lo voy a meter aquí Y así Lo hago más sencillo Vamos a crear Lo primero de todo Me voy a meter aquí Luego después ya usaré Un tutorial En el que crearemos Artículos y tal ¿Vale? Pero de momento Lo vamos a hacer así Vamos a meter por aquí Siete objetos Vamos a meter Un objeto que sea Una piedra ¿Vale? Bueno Más que piedra Es yesca Lo que quiero Pero bueno Lo voy a poner así Un poco ¿Vale? ¿Esto se parece A una piedra? Pues sí ¿No? Se parece a una piedra Vale Perfecto Le vamos a poner A esto Piedra Y a esto Le vamos a poner De nombre Palo ¿Vale? Un palo Normal y corriente Y le vamos a poner Por aquí Que este palo Bueno pues Ese palo No Palo de este Así que parezca Como raíces ¿Vale? Ahí estamos Bien Este tipo de artículos Lo voy a poner como Artículo regular No es consumible No es consumible Ocasión Nunca Y ocasión Nunca ¿Vale? Alcance ninguno Y ninguna ¿Vale? Os explico Que vamos a hacer Vamos a meter aquí Estos dos objetos Vamos a hacer que nos Nos de Los dos objetitos Así que vamos a darle aquí A grupo Cambiar artículos Le vamos a dar A piedra A aumentar La constante En uno Es decir Que me de Una piedra Y vamos a meterle Otro artículo Que va a ser Un palo ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros Nos acerquemos A este evento El evento Lo primero que va a hacer Va a ser comprobar Si yo tengo Una piedra Y un palo ¿Vale? Entonces Si Yo tengo El artículo Palo Por ejemplo ¿Vale? Perdón 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 Vamos a hacerlo bien Si yo no tengo El artículo Palo Va a mostrar Un mensaje Que va a decir Necesitas Una piedra Y un palo Para hacer Fuego ¿Vale? Y ahora Le vamos a poner Una segunda página De evento Que va a decir Que si yo tengo El artículo Palo ¿Vale? Pues entonces El evento Va a pasar A estar Encendido Y va a decir Has Encendido Un fuego ¿Vale? Por ejemplo Y a este Has encendido Un fuego Puntos suspensivos Lo que vamos a hacer Va a ser Gastar Esa piedra Y ese palo ¿Vale? Cambiar artículos Vamos a quitarle La piedra Disminuir En uno Y vamos a quitarle El palo Disminuir En uno ¿Vale? Y pasados Bueno pues Vamos a ponerle Por aquí Esperar Unos Treinta segundos O sea Treinta segundos Cinco segundos El fuego Se va a apagar ¿Vale? Entonces Pasados esos Treinta segundos Es cuando yo Le voy a quitar Los objetos ¿Vale? Para que aguante Un tiempecito Entonces ¿Cómo va a ser esto? El fuego Si se mueve Por lo tanto Lo voy a poner El paso a paso Lo voy a poner Que esté igual Que los personajes Pero este evento Se va a ejecutar Automáticamente Es decir Si yo tengo El objeto No perdón Automáticamente no Al toque del jugador Botón de acción Coño Porque iba a hacer Que directamente Cuando a mi Me dieran el palo De pronto Se encendiera un fuego No tiene sentido ¿Vale? O sea Cuando yo lo ejecuto Si tengo un palo Me hace esto ¿Vale? ¿Qué pasa Cuando pierdo Estos objetos? Que esto Automáticamente Va a volver A esta pantalla ¿Vale? Esa es la teoría Vamos a ver si En la práctica Funciona Nosotros Entramos aquí Y lo primero Que tenemos Es un fuego ¿Vale? Necesitas una piedra Y un palo Para hacer fuego ¿Vale? Muy bien Pues vamos a buscar Una piedra y un palo Has encontrado 50 G's Ahí le podríamos haber puesto El mensaje De lo de la piedra y el palo Pero Bueno No se lo he puesto Simplemente por verlo Artículo Tengo aquí Piedra y palo ¿Vale? Pues ahora me vengo para acá Y bueno Veis que se me ha ejecutado Automáticamente Sin yo tocarlo Esto es lo que quería evitar ¿Vale? Porque ahora Se ha ejecutado ahí Por su Obra y gracia ¿Vale? Entonces El evento Número 2 Se va a ejecutar Si yo tengo un palo Si yo tengo un palo Pero le tengo que poner aquí Algo para que Bueno Pues se ejecute cuando yo llegue No cuando a él le apetezca ¿Vale? Entonces ¿Cómo podríamos hacer esto? Nosotros podríamos hacer Una página Intermedia ¿Vale? Vamos a copiar Esta página del evento La voy a eliminar Así veis un poquito Como funciona esto Y la voy a pegar ¿Vale? Así me la pone detrás Ahora tengo una de evento Aquí en medio Vacía ¿Vale? Entonces Vamos a poner aquí esto Lo vamos a poner Para que esté apagadito ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a Hacer que Nos pregunte Si queremos Encender un fuego Así veis Otras cositas más ¿Vale? ¿Quieres encender Un fuego? ¿Vale? Y ahora le vamos a mostrar Unas opciones Si o no ¿Vale? Si es que si Entonces lo que voy a hacer Va a ser activar Un interruptor automático Que es A Y cuando no No va a hacer nada ¿Vale? Simplemente Bueno pues Se va a quedar ahí Y ya está Entonces A esto le vamos a poner Para que Si y no Ventana Tal 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 Vale eso ya está Aplicamos Evento 1 Necesitas una piedra Y un palo Para hacer fuego Evento 2 Si yo tengo El artículo Palo O piedra Me da igual Me va a preguntar Que si quiero Encender un fuego Y si le digo que sí Entonces Si yo tengo Un palo Y el interruptor Automático A Está activo Pues entonces Va a hacer el fuego Y pasado esto Le vamos a quitar El interruptor Automático A Para que vuelva A la primera pantalla La mierda Le he dado a cancelar A ver Vuelvo aquí Página 3 Interruptor automático Vale si Vale ya lo tenía Lo ejecutamos Y vemos ahora Que es lo que ha pasado Venimos por aquí Tengo el fuego Necesitas una piedra Un palo Para hacer fuego Vengo a por la piedra Del palo Cojo la piedra Del palo Y ahora Y ahora no se enciende El fuego Ahora vengo al fuego Y dice ¿Quieres encender un fuego? Vale se me ha activado Automáticamente Porque le he puesto El icono Ahora se lo quito Vale Si yo le dijera que no Vale pues Venimos aquí Y esto se queda Sin fuego Y si le digo que sí Pues se ejecuta Y ahora vemos la animación Vale Eso que ha salido ahí A ver si se apaga Se tiene que apagar Pasados 5 segundos Se supone Y se apaga Vale Bien Si os habéis fijado Cuando yo vengo aquí Ahora me dice Que necesito una piedra Y un palo Vale tendría que volver A hacer todo Bien A lo que iba Si os fijáis Se ha ejecutado ahí Se ha visto como una llamita Vale Esa llamita Es porque yo A este objeto No le he puesto Para que la dirección Sea fija Es decir Que no se gire Hacia el personaje Si yo se lo quito Automáticamente Ese fuego Ya no me va a molestar Y ahora Os voy a explicar Lo del tema Que os he dicho antes De la diferencia Entre Bueno pues Un disparador automático Y un botón de acción Vale Digamos que ese disparador automático Puede ser de ejecución automática O un proceso paralelo Vale En el caso de que yo Utilice un proceso paralelo Vale Vamos a suponer Que Vamos a crear una nueva página Para que lo veáis Voy a copiarlo Voy a eliminar esto Y la voy a pegar Esto sería como el final El culmen En el que ya ejecuta esto Vale Y vamos a tener aquí ¿Quieres encender un fuego? Si o no Si le digo que si Voy a la siguiente pantalla La siguiente pantalla Tiene el interruptor activo Y tenemos el artículo palo Vale En ese momento Lo que vamos a tener Va a ser aquí Mi llamita Vale La vamos a tener aquí Y esto lo que va a hacer Va a ser directamente Ejecutarse Vale Entonces Para no liarme Y que lo veáis Me pregunta Que si yo quiero encender un fuego Le digo que si Y tal No se que Vale Esto pasa a la siguiente Pantalla En esta pantalla Lo que voy a hacer Va a ser decirle Que me encienda El fuego Vale Vamos a encender Nuestro fueguito O sea Esto ya lo vamos a poner Así Le vamos a poner Que tenga El paso a paso Para que se vea La llamita Vale Y vamos a activar El interruptor B Vale Con esto ¿Qué es lo que consigo? Esto Cuando yo llego A esta pantalla Se va a ejecutar En proceso paralelo ¿Vale? Porque la espera Se la voy a meter Aquí Yo ya estoy aquí He ejecutado esto He activado el interruptor A Tengo una piedra Vengo aquí Espero 30 segundos Tengo el interruptor B Activado ¿Vale? Y pasado ese tiempo Lo que voy a hacer Va a ser Irme A La cuarta pantalla Que va a ser El interruptor A B Perdón Activo Tengo un palo Y ahora Lo que va a decir Va a ser Es El Perdón Un segundo Me voy a traer esto aquí Va a decir Se ha apagado el fuego O El fuego Se ha apagado Vamos a quitar La piedra y el palo Y vamos a quitar El interruptor A Y vamos a quitar El interruptor B ¿Vale? De esta forma Digamos que tengo controlados Todos los procesos Del evento Esto ya veis que es para encender Una fogata de mierda ¿Vale? Luego pues Os recomiendo que os hagáis Como un pequeño diseño Antes de Poneros a diseñar Cualquier pantalla Bueno Esto está aquí Como medio bugger ¿Vale? Has encontrado 50 G's ¿Vale? Volvemos para acá ¿Quieres encender un fuego? Si o no Le digo que si El fuego se enciende Yo me puedo mover ¿Vale? Me espero un poquito Me espero un poquito Tiene que estar ya A punto de nieve ¿No? Debería ejecutarse A lo mejor no Vale Espérate un segundo Que algo me he dejado yo aquí Un segundito Un segundito Tenemos Control de interruptor automático ¿Vale? Has encendido un fuego Esperamos 30 fotogramas Disparador paralelo Control de interruptor Automático B Activo Le vamos a decir Que el interruptor automático A lo desactive Para que pase A esta pantalla Por lo tanto Ya no tengo que desactivar Aquí A Y llegamos hasta esta Que Simplemente Se va a ejecutar En En automático Y ya está ¿Vale? Sencillo Sencillo Vale Con esto Ahora si que debería estar Voy a por las piedras Cojo las piedritas Me vengo para acá ¿Quieres encender un fuego? Si Enciendo el fuego El fuego se ha encendido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No se apaga Ahora El fuego se ha apagado Pin Y ya está Automático Y ahora yo vengo aquí Y me va a decir Que necesito una piedra Y un palo Para hacer fuego ¿Vale? Pues con esto Yo creo que ya os he explicado Un poquito Como funciona el tema De los eventos Digamos que es a formato básico Simplemente para que veáis En que consisten ¿Vale? No se si intentare Currarme Un Bueno pues distintos capítulos En los que hagamos Diferentes acciones Yo creo que lo mejor va a ser Que directamente vosotros Si queréis insistir un poquito En el tema de los eventos En las cosas que se pueden hacer Me digáis Oye ¿Por qué no Haces esto O haces esto O otro? ¿Vale? Y directamente me lo dejáis ahí En los comentarios Y yo ya voy aplicando A partir de ahí ¿Vale? De lo que es esto Creo que no me dejo nada Os he explicado un poco Un funcionamiento básico Habéis visto la creación De tres tipos diferentes De eventos Así que Lo voy a dejar por aquí Sanjado En el siguiente capítulo Iremos viendo Otras cosas Ya a nivel de Cómo funcionan Esos interruptores globales Cómo funcionan las variables Tendremos que hacer Un proceso de creación De un ítem Un proceso de creación De un enemigo Etcétera Pero en este Ya no me quiero explayar más Lo vamos a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta Compartidlo Decídselo a vuestros amigos A vuestras madres Y nos vemos en la próxima